Lo que le pedimos especialmente es que Luila no fuera parte del escenario de diálogo porque nosotros consideramos que este no es un territorio de ellos o que donde ellos hayan permanecido, ellos han llegado a hacer daño vienen del Cauca, vienen del Caquetá, vienen del Meta obviamente si causan un daño, están afectando a la población de una manera muy fuerte especialmente con la extorsión también sabemos que Luila se ha convertido en corredor de narcotráfico tanto de cocaína como de marihuana hacia el sur y que eso es lo que se están disputando, lo que ellos quisieran también que hay un conflicto entre los mismos grupos insurgentes las dos disidencias especialmente de las FARC en el entendido de ese contexto lo que le hemos pedido es que si bien Luila es actor en términos de que somos víctimas de esa situación y queremos participar en la solución, incluso en los diálogos no consideramos pertinente que se realicen en el departamento de Luila él nos habló de que así será, que no habrán diálogos aquí ya están las zonas determinadas lo que sí nos explicó es que es posible que se tengan en Luila unos puntos claves donde haya presencia en la oficina del alto comisionado para la paz en aras de hacer seguimiento a la situación, de hacer que se cumplan lo que se vaya acordando en el cese o en evitar el agredir a la población civil que es lo que esperamos que suceda primero y que van a haber personas de la oficina del alto comisionado haciendo presencia y coordinando temas sobre todo de derechos humanos con nosotros estamos optimistas de que ese diálogo vaya para alguna parte y que se logre efectivamente desactivar a estos grupos sobre todo en su acción contra la población civil entendemos la importancia de un cese bilateral entre fuerza pública y ellos pero mucho más importante el que la población civil salga del conflicto y en evitar que sigan agrediendo a la población civil que es lo que más nos está afectando estamos expectantes se corrió unos días supimos que ambas partes han hablado nuevamente de un cese mientras el próximo 16 tal vez ya se da inicio formal a la mesa y acordamos con el alto comisionado de que inmediatamente suceda eso unos días después él vendrá a Luila a hacer una reunión con la dirigencia queremos que escuche a los gremios a los actores afectados por supuesto a las autoridades civiles que escuche a todos los actores y que se retroalimente para que tenga elementos en esa mesa de diálogo que van a iniciar él tiene el compromiso y va a ser en el transcurso a final de esta semana pero con haberse corrido la fecha del inicio de ese diálogo entonces nos pidió que corriéramos unos días su presencia en el departamento de Luila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!